Las exploraciones urbanas, últimamente se están volviendo muy famoso en Youtube, en que personas van a lugares que están totalmente abandonados, en busca de un encuentro paranormal. Por eso yo aquí te traigo las 5 exploraciones más aterradoras captados en cámara. En este video el explorador se adentra en las minas de Horton en Nevada, Estados Unidos, y descubre que al acercarse cada vez más siente una presencia que no lo quiere ahí y siente que alguien lo está observando y nota extraños movimientos en las cadenas que cuelgan. Este es un tonelador muy raro. Voy a ir un poco más fút y verlo, pero creo que voy a pasar por este. Este es uno de los más frecuentes minedos que he estado en, debido a la cantidad de las cadenas de la caja de la caja de la caja de la caja. Y hay un shot de la caja 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 de la caja. pero es muy fresco. Voy a mirar a la entrada de la entrada, que es ahí. Aquí hay una foto hacia la entrada. I'm a little bit further in, and I'm looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. I don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it, so I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy, and obviously something is making the chains swing, so time it's time to get the hell out of here. A lot of water everywhere. And there's a shot looking back towards the entrance. Let's go. 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 El siguiente metraje fue realizado en una propiedad, abandonada en el año 2008, la persona que publicó el material afirma que no sabe lo que captó esa noche con su videocámara, ¿tú qué opinas? ¿Es persona bajo los efectos de alguna extraña sustancia o algo más? Sin duda lo más espeluznante es el chillido que emite. ¿Qué opinas? 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 ¡Gracias!